El Instituto Preuniversitario Francisco Vicente Aguilera fue sede del acto municipal de graduación correspondiente al curso 2023-2024, organizado por la Dirección Municipal de Educación en Bayamo. La celebración estuvo dedicada al aniversario 71 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y al aniversario 98 del natalicio del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. El evento contó con la presencia de la primera secretaria del Comité Municipal del Partido, Yannelsi Rodríguez Sampson y asistieron directivos del sector, profesores, estudiantes y padres. Allí se reconoció el esfuerzo y consagración de los educandos a la noble tarea de formar al futuro de la patria. Se otorgó la distinción Rafael María de Mendive a siete profesores de diversos centros escolares del territorio por su labor ininterrumpida. También mereció la distinción Juan Tomás Roy por sus aportes al quehacer científico el profesor Jordán Islorente Aparicio. Cuando hablamos de unidad y continuidad pasa por la educación. Por los valores y la manera en que formemos a las nuevas generaciones. Los educadores vallamenses hemos sido consecuentes con este llamado al iniciar el presente curso escolar. Por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. El presente curso escolar lo enfrentamos en un momento muy complejo. Sin embargo, no faltó la motivación de hacer en nuestras instituciones espacios que contribuyeron a la cultura de nuestros escolares. Fueron también motivo de reconocimiento los premios nacionales, provinciales y municipales en concursos de las diferentes enseñanzas educativas. De igual forma, se reconoció a los estudiantes más integrales en sus respectivos centros, como Lorena Almenares Torres, Bruno César Verdecia y David Martínez Jiménez, por solo mencionar algunos. Ya estamos en vísperas del 71 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncádica y Carlos Manuel de Céspedes. Ellos meditan de nosotros gran consagración, sembrar en nuestras mentes más historia, más ciencia, más cultura y realización. Poner en el deporte corazón, en las libretas conocimiento y en nuestras manos a la pasión. Como dijera el apóstol, educar es una obra de infinito amor y esto se refleja en la labor y consagración del personal de la educación granmense. Sabrina Govea para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.